y que onda mi gente youtube el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les voy a estar hablando acerca de una nueva skin totalmente gratis que todos van a poder estar obteniendo en fortnite así es porque se acaba de anunciar la nueva skin del club de fortnite que la verdad mis panas está bastante épica el día de hoy vamos a estar analizando este skin vamos a estar haciendo comentarios de esta skin si es que vale la pena o no y vamos a traer todas las recompensas y todas esas cuestiones que quieren conocer acerca del nuevo club de fortnite del mes de octubre así que mismo los invito a que se queden a ver este vídeo hasta el final recuerden que si son nuevos pueden dejar un like suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis mi gente de verdad muchísimas gracias por los 22 mil suscriptores que somos actualmente en el canal esperemos que dentro de poco lleguemos a los 25 mil que ya saben que tenemos esa meta para llegar aquí en el canal así que mi gente recuerden suscribirse si son nuevos y si son antiguos en el canal pues ya saben recuerden compartir los vídeos con todos sus amigos que en verdad lo agradecería muchísimo y pues mis bros como comenté el día de hoy les voy a estar hablando de este nuevo club de fortnite les recuerdo que pueden ir a la tienda del fortnite a utilizar código alzo que la verdad lo agradeceré muchísimo actualmente gente estamos tan cerca de llegar a las mil personas utilizando código alzo en la tienda del fortnite así que gente si me quieren apoyar en el canal recuerden usarlo que la verdad lo agradecería muchísimo así que ya saben mis panas código alzo a la tienda del fortnite y si hacen compras con mi código de creado recuerden que va a estar en el próximo vídeo y mi gente también les hago un pequeño recordatorio voy a estar sorteando la nueva skin de hallbusters ironman que va a estar saliendo el día de mañana si les gustaría estar participando en ese sorteo de esta skin mis panas recuerden que los requisitos están ahí abajo en la descripción para que vayan y los cumplan recuerden que tienen que dejar un like en este vídeo y estar suscritos al canal con la campanita activada también mis panas no olviden dejar sus ideas ahí abajo en la caja de comentarios y pues estaré haciendo este sorteo dentro de muy poquito así que los invito a que participen que de verdad lo agradeceré un montonazo y mi gente también recuerden que me pueden apoyar en la tienda objetos usando código alzo ya saben que todo eso me permite seguir creando mis sorteos y los torneos aquí en el canal así que ya saben código alza la tienda el fortnite que apoya demasiado y la verdad lo agradeceré muchísimo a todos ustedes y bueno mi gente antes de empezar con la información de lo que es el tema de la skin del club de fortnite quiero recordarles mis panas que el día de mañana va a estar disponible la nueva skin de hallbusters recuerden que ya se puede estar consiguiendo totalmente gratis por medio de lo que son los cómics se lo digo para todos aquellos que no conocían esta información les hago este pequeño recordatorio que la nueva skin de hallbusters ya va a estar disponible dentro de muy poquito y también va a estar disponible dentro de los cómics mis panas los invito a que vayan a echarle un vistazo a mis últimos vídeos donde hablo de la skin de hallbusters y de las recompensas de marvel por zero war ya que actualmente existe gente una forma en la que la pueden conseguir de una manera totalmente gratuita así que mis panas los invito a que vayan a checar esos vídeos y recuerden que voy a estar haciendo un sorteito de esta skin de hallbusters que la verdad está bastante épica y dentro de poco la vamos a analizar en el canal que la verdad gente pues es una skin bastante esperada por muchos recordemos que esta skin pues este es parte de las recompensas de los cómics de zero war y la verdad mis panas que está muy pero que muy épica así que gente los invito a que vayan a echarle un vistazo a esos vídeos que la verdad están bastante interesantes y les va a ayudar a orientarse un poquito acerca de cómo la pueden obtener gratis y pues para contestar un poquito todas sus respuestas lo digo gente para todos aquellos que la quieran estar consiguiendo y pues si para les quería dar ese pequeño anuncio mis panas así que gente vamos a empezar hablando de lo que es la skin del nuevo club de fortnite y como sabemos mis panas el nuevo club de fortnite fue anunciado hoy mediante un nuevo trailer ya lo habíamos visto esta skin en las filtraciones cuando inició esta nueva temporada de fortnite como sabemos esta nueva skin se llama guerra roja y pues hay que estar conociendo que va a ser la nueva skin del club de fortnite recordemos gente que estas skins del club de fortnite son totalmente gratis recuerden mis panas que si ustedes llegaron a canjear el club de fortnite de este mes pues ya saben que si lo canjearon a mitad de mes van a poder estar recibiendo lo que es pues obviamente lo que es este skin como sabemos gente si nos vamos a tienda de objetos actualmente pues tenemos el club de fortnite pasado de hecho ya nos está apareciendo que pues obviamente ya tenemos la nueva imagen del club de fortnite como pueden estar viendo por aquí en vista previa de estilos tenemos dos estilos diferentes uno donde podemos estar viendo la skin con máscara y uno donde podemos estar viendo la skin sin máscara la verdad gente que la skin está bastante interesante y bastante guapa y pues en lo personal a mi me gustó más la del club pasado pero pues ya es decisión de cada quien y esta skin gente nos va a traer consigo lo que es una mochila como con garras que la verdad está bastante épica watchense estos detallitos de aquí y pues esta skin también nos va a incluir lo que son unos picos que son estos de aquí llamados desgarradoras como podemos estar viendo por aquí este es el pico vamos a ver como se escucha ojito que se escucha bastante épico la verdad bastante chill y pues se escucha demasiado épico este también este nuevo club de fortnite nos va a estar dando lo que es un camuflaje como lo podemos estar dando por aquí y lo que es esta pantalla de carga que si le damos a pantalla de carga completa podemos estarle echando un vistazo a esta nueva skin donde como podemos estar viendo por acá un pequeño secreto que tenemos de esta pantalla de carga acá podemos echarle un vistazo a los nuevos monstruos del forneimers que sabemos gente que forneimers va a ser en el siguiente mes de octubre lo digo para todos aquellos que obviamente quisieran estarlos obteniendo pues gente como comenté en este caso mis manas hay que estar conociendo que pues para todos aquellos que todavía no tienen el pase de batalla pues ya saben que mis manas pueden estar obteniendo el pase de batalla de una manera totalmente gratuita mediante lo que es el club de fortnite por lo cual yo les vuelvo a repetir yo supongo que si vale la pena y aparte recibir mil pavos que la gente está bastante épico o sea literalmente obtendríamos mil pavos un skin y el pase de batalla de una manera totalmente gratuita digo gratuita entre comillas porque acá nos dice que se cobran 249 pesos obviamente mis panas por todo esto y aparte recordemos mis gente que si tú compras el club de fortnite a mitad de este mes pues ya saben que van a recibir la skin van a recibir lo que es la skin de lo que es básicamente esta de aquí y también van a estar recibiendo lo que es la skin perdón esta de aquí lo siento me confundí van a estar recibiendo lo que es la skin pasada del club de fortnite lo que es déjenme la busco porque no la encuentro déjenme la pongo en recientes aquí recientes aquí están las club de fortnite que tuvimos anteriormente que como sabemos esta skin tiene demasiados estilos pues hay que estar conocido a mis fanas que si ustedes canjean actualmente el club de fortnite van a recibir esta skin y aparte la del nuevo club de fortnite de una manera totalmente gratuita y pues mis fanas quiero también mostrarles vamos a estar también aquí como pueden estar viendo podemos estar viendo un poquito el tema del club de fortnite en lo que es el casillero la verdad que se ve bastante guapa la skin aquí podemos ver un poquito lo que son el tema de las recompensas in game la verdad gente que me parece algo bastante épico igual yo lo recomiendo bastante la verdad que pues ya es justo de cada quien en lo personal se me hace un buen club de fortnite este no es el mejor eso si hay que aclararlo no es el mejor pero la verdad que está bastante bien hecho el nuevo club de fortnite y pues si mi gente como comenté ese es el nuevo club de fortnite yo sé que a muchos les interesaba saber cuál era el nuevo club de fortnite y todo lo que agregar aquí podemos estar viendo lo que son las imágenes promocionales de este nuevo club de fortnite que la verdad están bastante épicos y van a valer bastante la pena la verdad gente que yo digo que si vale bastante la pena por el precio que tiene este nuevo club de fortnite yo se los recomiendo muchísimo gente ya por si pues les van a estar dando el pase de una manera totalmente gratuita ya eso es algo que se agradece demasiado entonces gente pues la verdad que si piensan comprar el pase de batalla y aparte obtener pagos o si piensan hacer las dos cosas yo les recomiendo muchísimo a mi gente que pues hagan las dos compras o que hagan la compra y la verdad que es una buena inversión y yo lo recomiendo bastante así que gente pues ya saben recuerden dejar un like compartir y suscribirse gente y pues si llegan a comprar el club de fortnite acuérdense de su pana alzo y de utilizar mi código de creador en la compra del club la verdad gente que lo agradeceré muchísimo en verdad hay que estar conociendo que pues obviamente este es el nuevo club de fortnite del mes de octubre la verdad gente que está bastante guapo este ya muchos tendrán ahí opiniones diferentes igual gente les estaré subiendo lo que es una review de este club es decir les voy a estar les voy a estar subiendo lo que es si vale la pena o no lo vamos a analizar más a fondo lo digo para todos aquellos que querían conocer de esa información y pues si es que vale la pena no comprarlo y pues hay gente de ahí en fuera la verdad que me gustó bastante recordemos que también va a estar saliendo mañana la skin de holoposter por Iron Man para que gente para todos aquellos que la quieran estar obteniendo de verdad agradeceré muchísimo a todo su apoyo a todos aquellos que lo compren recuerden mandarme fotito a mis redes sociales y pues bueno gente me despido gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el siguiente video chao chao